Hola, espero se encuentren muy bien, les doy de nuevo la bienvenida a este curso virtual en ilustración de naturaleza con acuarela. En la sesión anterior vimos tres cosas, la primera presentación de materiales, qué es lo que vamos a necesitar, cuál es la función de cada material y dónde los podíamos conseguir. También buscamos referencias, referencias me refiero a fotográficas, en el que elegimos dos especies vegetales, un animal y una vegetal, yo elegí el caco mixtle y el lirio de todos santos. Ustedes pueden seguir conmigo estudiando estas mismas imágenes para hacerlas en ilustración o pueden elegir la que a ustedes más les agrade para poder representar y dibujar. Y la tercera vemos la importancia del proceso de bocetaje, cómo inicio para nosotros realizar una imagen. En esta segunda sesión vamos a ver igual tres cosas. La primera es composición, de cómo unir nuestros elementos para realizar una composición. ¿Ok? La segunda vamos a construir nuestra paleta de color con las acuarelas. También saber cómo funciona esta técnica y cuáles sus conceptos básicos con la acuarela. Y la tercera ya vamos a aplicar nuestra primera mancha de color a nuestra ilustración. Ahora es momento de empezar con el proceso de nuestra composición. ¿Qué es una composición? La composición es el conjunto de elementos en un espacio. El conjunto de elementos me refiero a puede ser dos, cinco o hasta más. Pero todos estos elementos tienen que comportarse de una manera armónica para que nosotros el ojo visualmente puede identificarlos y puede también dar sensaciones de espacio, ya que es muy importante que nosotros entendamos que estamos encerrando la imagen en un formato que nosotros hemos elegido. O sea, puede ser tanto en un lienzo, tanto en una hoja de papel. Entonces, todo tiene que estar, digamos, de una forma bien puesto, para que esta imagen pueda funcionar y esté de una manera como bien compuesta. Una composición se puede, nos podemos basar con cierto tipo de líneas. Les voy a hacer un ejemplo. Se compone por una línea vertical que divide a la mitad, una línea horizontal, diagonal, diagonales, básicamente. Entonces, ya tenemos como una especie de guía también de referencia en la que nosotros podemos ir acomodando nuestros elementos. También esta línea de composición se puede cuadricular de más formas. Todo esto siguiendo como partes de simetrías. Entonces, lo podemos dividir de muchísimas, muchísimas. O sea, esto es como un patrón que va siguiendo correspondencias de línea y nuestro formato lo podemos dividir de esta forma. Sin embargo, este tipo de red que cuando las trazamos de una manera más compleja, esto funciona para más elementos, porque al ser más elementos tenemos que componer de una manera, pues, mucho más pensada y detallada para no llegar a saturar y que cada uno pueda resaltar, dependiendo también de lo que nosotros queramos comunicar, por supuesto. En este caso, como yo elegí dos elementos, podemos jugar un poquito de una manera más sencilla con nuestra red de composición. Sin embargo, yo también partí con mis líneas guía, que fueron como la parte inicial. Mi mitad, mi mitad horizontal y mis diagonales. Decidí hacer de esta forma, en formato muy pequeño. No tiene caso volver a hacer los ejercicios en un formato grande, sino simplemente quiero buscar cómo representar, cómo posicionar mis elementos. Entonces, en primer instante, pensé mi formato, que este va a ser mi formato para hacer la ilustración de una manera vertical. Entonces, aquí acomodé, basándome en esta diagonal, en esta línea de dirección que me da el tronco donde está reposando el animal, para generar cierta tensión, una composición triangular, y de ahí unir con los elementos florales. También decidí hacer otra forma, en el que a lo mejor pudiera funcionarme depositar aquí mis dos elementos, acomodarlos, pero me di cuenta que aquí tenía mucho espacio, entonces siento que no funcionaba como tal. Por lo tanto, como vi la naturaleza de la composición, ya de los dos elementos juntos, para mí la parte en la que mejor funciona es de manera horizontal. ¿Por qué? Porque visualmente te da una sensación de espacio más grande que de una forma vertical, puede dar una sensación más ajustada. Entonces, visualmente, nuestro formato funciona mejor de esta forma. Entonces, ya que elegí la posición, porque también es algo importante, hice un estudio un poquito más grande de cómo yo quería a escala, porque ahora nosotros estamos haciendo estudios no de una escala totalmente proporcional a nuestro formato. Entonces, también va a tender a agrandarse naturalmente, y tenemos que estar conscientes de eso, y realizar el mismo ejercicio que hicimos en nuestra libreta de bocetos, ahora en el papel. Pero previamente, como ya los estudiamos, va a ser mucho más sencillo. Entonces, yo les invito a que este ejercicio de composición es también de los principios básicos para nosotros componer cualquier tipo de imagen. Y ayuda bastante, porque eso también nos ayuda a educar a nuestro ojo, a nosotros tener sensaciones de espacio, tanto de espacio y de forma, e irlas nosotras para ponerlas en nuestra papel de una manera un poco más sencilla. Entonces, todo este tipo de construcción de ilustración es desde cero. Desde el estudio de las formas, ahora, la composición, cómo poder hacer la composición, para nosotros después, trabajar de una manera más sencilla y segura en nuestro papel de algodón. Ok. Ahora que ya tenemos estas dos partes, tanto dibujo, estudio, bocetos y composición, vamos a empezar a hacer una introducción de color. Ok. Todo esto lo manejamos en grises. Ya tenemos entendido un poco lo que es una sensación de volumen, porque lo estuvimos viendo anteriormente en nuestros dibujos. Pero ahora esto lo tenemos que representar en color. Que el color también se tiene que manejar de una manera para dar un efecto de volumen. Pero primero tendremos que saber qué tipo de color vamos a utilizar. Entonces, la parte que viene es nosotros empezar a hacer nuestra paleta de color con las acuarelas. Entonces, ya es hora de sacar nuestras acuarelas. Y les voy a enseñar cómo hacer una paleta de color. Ahora vamos a iniciar nuestra paleta de color en base a nuestras referencias, tanto a la especie vegetal y animal que hemos estado estudiando previamente. En esta parte, como les había mostrado, también es importante hacer una paleta de color específica para lo que nosotros vamos a ilustrar. Entonces, les voy a mostrar también ciertas características que se presentan en una paleta de color. Una hoja o un follaje, por naturalidad, no solamente se va a representar con un color verde. Siempre hay matices o tonos que tienden a aparecer. Ya esto es un poco más yendo hacia la teoría del color, pero se los voy a mostrar de una manera más general ahorita. Yo lo que suelo hacer es tener una base tierra. La base tierra es muy importante para nosotros neutralizar los tonos y acercarnos un poco más al color o tono que nosotros estamos viendo en nuestra referencia. En este caso, como la imagen se muestra, otra vez del lirio de todos santos, voy a tratar de simular o acercarme al color que estoy viendo del follaje o de las hojas para poder hacer mi mezcla. Entonces, voy a poner mi base. Primero voy a acercar esto. Este es un amarillo ocre. El amarillo ocre también me va a servir para generar un medio tono y neutralizar. Voy a agarrar este verde, un poco de verde. un poco de café o de sombra. Un poco de amarillo cadmio. Necesita más oscuridad. Para hacer el tono más oscuro yo voy utilizando sombra tostado café. Ok. En el caso que es un poquito más oscuro lo voy a mezclar con este siena tostada. Esta siena tostada es como un rojizo. Ok. Aquí tenemos una base de color. Es un verde neutro. Este tipo de verde también funciona muy bien. Sabe un poquito más. Ahí está. Este es el color más cercano. Si se dan cuenta es ir midiendo cantidades me fijo constantemente en la referencia que tengo y es bueno también tener consciente un poco de qué tanto utilice por ejemplo de amarillo ocre de mi sombra de verde también necesito ir como calentando el color con colores más cálidos o este siena tostada e ir matizando el color poco a poco pero aquí ya tengo mi color base. Entonces este va a funcionar muy bien voy a depositar este color para generar mi paleta delirio pero está bien creo que es patinado de ahí se dan cuenta casi casi puse directamente mi mezcla en el papel porque va a ser mi tono más denso de ahí voy haciendo voy haciendo más acuosa oliviana la capa de color con más agua con un con un poco o sea jalando el agua con el pincel es suficiente para tener un poco de control y hacerla más densa entonces este va a ser mi medio tono y este va a ser mi tono más alto sombra medio tono y luz ok a través de estas variaciones se puede la paleta extender un poco más a seis tonos pero para tenerlo con un control creo que es bueno empezar con con tres tonos ok bueno de manera general ya tenemos un poco y de aterrizado nuestra paleta de color para las plantas el follaje de lirio ahora nos vamos a ir con los pétalos que son un tono un tono lila muy muy alto son hojas muy transparentes donde yo localizo un poco más de concentración es en la parte final como de la campana que se origina en la flor y meramente ya es como algo de detalle la masa general es un lila muy 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 alto en un valor muy alto entonces eso hay que tenerlo en cuenta entonces voy a jugar mi pincel lo voy a secar ok como vamos a originar este lila bueno la mezcla para generar un tono violeta en este caso pues es con la mezcla de rojo y azul pero es un tono muy frío y aquí por ejemplo en esta acuarela tengo la ventaja de que hay un color que se llama lissarin es un rojo muy frío si lo pueden notar entonces este me va a servir como base para generar yo este tono violeta entonces voy pigmentando con mi azul cobalto poco a poco y yo voy encontrando la tonalidad de violeta que quiero es más frío entonces necesita más cantidad de azul ok aquí es importante recalcar que no voy a utilizar un tono bajo para las sombras me voy a ir del tono medio hacia altos por la misma transparencia y si se dan cuenta que estoy poniendo más cantidad de agua porque no quiero que el pigmento sea tan intenso lo voy a depositar aquí tiene que ser un poco más frío le voy a poner un poco más de azul creo que este es más adecuado entonces es midiendo cantidades lo importante de aquí es de que ustedes tanto experimenten con el color no importa si les toma hacer más de una paleta yo creo que el entender el material y cómo funciona en cuanto a qué cantidad de agua se le pone las mezclas nos va a ayudar mucho para futuros trabajos creo que este es el color que más se acerca que es un tono muy frío tiene más presencia de azul que de rojo es un violeta muy frío a referirme a colores fríos es porque tienen las presencias de azules entonces eso nos va a ayudar mucho a identificar la temperatura del color así es este un poquito más para tenerlo más evidente perfecto a grandes rasgos ya tenemos nuestra paleta de lirio vamos nos vamos a basar en estos tonos y en esta escala para los los pétalos y para el follaje en estos verdes les voy a poner un ejemplo nada más de estos amarillos y un poco violetas más intensos que se encuentran en la parte final de la flor como en la campanita este amarillo lo vamos a generar con un amarillo ocre lo voy a poner voy a poner aquí voy a poner como un cuadro intermedio para yo tener la información de que este va a ser mi color base y para ese violeta voy a utilizar también el alizarín este tiene más presencia de rojo evidentemente entonces más rojo es acercado entonces voy a poner aquí mi referencia de color para esta parte central muy bien ya tenemos localizados los tonos y colores de nuestra especie vegetal ahora vamos a localizar los tonos y colores de nuestra especie animal ahora vamos a construir la paleta color de nuestra especie animal vamos a observar nuestra referencia vamos a observar las masas de color que se pueden distinguir o vemos más evidentes son como bloques que nos dan debido a la cantidad de pelaje que tiene el animal también es bueno entrecerar los ojos viendo nuestra foto porque así podemos ver de una manera general como estos bloques que me estoy refiriendo de color entonces ya teniéndolos localizados en nuestra especie vamos a tratar de simular o acercarnos lo más que podamos al color que estamos viendo en este caso mis mezclas van a tener mucha base de tono café que es lo que más predomina en en el pelaje de este animal entonces como base voy a utilizar un amarillo ocre un poco de café en este caso voy a neutralizar también un poco con negro apenas si estoy arrastrando el negro es demasiado cubriente es muy intenso entonces lo único que voy a generar es un tono neutro de este café seguimos jugando un poco con las cantidades lo voy a meter porque también veo presencia de tonos rojizos entonces voy a poner ciena tostada y miren este se cree que es un color que puede acercarse a mi color dominante del pelaje de este animal entonces lo voy a probar con mi papel analizo y yo veo que si funciona entonces voy a generar la escala con la densidad de agua mayor arrastro el pigmento le pongo más cantidad de agua porque quiero que sea más elevado en tono ok también vemos presencia de grises vamos a hacer nuestra escala de grises aquí lo que vamos a hacer es agarrar un poco el negro pero lo estoy neutralizando con este tono que ya había elaborado ¿por qué? porque también está presente en el pelaje del animal hay ciertos rebotes de color que se ven evidentes y se mezclan entonces no es un gris no es una mezcla de blanco con negro como tal o sea es un gris que está matizado con el color que predomina en este animal entonces creo que es un gris que va a funcionar muy bonito esto me refiero a detalles de la cola en el contorno de los ojos voy arrastrando el color le voy quitando densidad en el caso de la cola también tiene presencia de unos grises que hace que esté como veteado que es tan característico de la especie también es muy importante identificarlo entonces aquí voy a utilizar blanco voy a utilizar blanco voy a utilizar un poco de negro un poco de negro ahí se me está generando gris y lo voy a matizar con un poco de azul de azul cobalto entonces se genera un gris creo que un poco cercano a esto vamos a probarlo voy a ponerlo aquí abajo ya que no es algo muy predominante creo que funciona bajo densidad voy poniendo aquí me arrastro si acaso voy a poner se dan cuenta para bajar la densidad yo tengo como una medida de agua un poco establecida para no generarlo tanto simplemente arrastro una vez el pincel lo sumerjo más bien y lo mezclo con el color cuando quiero una densidad más alta lo sumerjo dos veces y cuando quiero una densidad mucho más alta lo sumerjo tres veces esto para tener un poco de control en mi cabeza de cuánta agua tengo que depositar entonces se hace una mezcla o una transición más evidente que nos puede funcionar entonces ya tenemos nuestra paleta de color establecida para nuestro gaco mistle entonces en base a estos nosotros vamos a realizar nuestra ilustración posteriormente nos vamos a ir apoyando con otros materiales en este caso yo suelo usar mucho los colores prismacolor porque me va a poder generar en los efectos más finos como los detalles del pelaje direccionar más esa sensación del pelo alzar luces con nuestro crayón pero eso ya va a ser paso final ahorita va a ser entender el volumen a través de color ok entonces para tener mayor control lo ideal es generar nuestra paleta y ahora ya es momento para empezar a realizar nuestra ilustración en el formato establecido y ya estudiando bueno ahora que después de que hicimos todo este proceso tanto de bocetaje estudio de la forma y nuestra paleta de color es importante pasar nuestro dibujo al papel de algodón en el que vamos a ilustrar yo me dediqué en en llevarlo a cabo esta ya es la la composición el formato igual hice un poco más de detalle o puse más información de ambos elementos que había elegido como pueden observar ya están también unidos entonces ahora ya es momento de meter color a nuestra ilustración solo como dato yo suelo en algunos casos entintar el papel para generar como una especie de fondo si lo pueden observar está entintado este y ustedes lo pueden hacer les doy la libertad de que si les gusta como se ve lo lo hagan nosotros el pliego de algodón nos da como para cortar varios formatos entonces antes de que ustedes pasen su dibujo al papel al menos con una un día de anticipación pueden entintar su papel ¿cómo entinto el papel? bueno de la misma forma con la acuarela hago como una mezcla base en el que por ejemplo en este tono utilice un amarillo ocre pigmentado con muy poco de siena tostada y con mucha agua con una brochita igual de pelo sintético y cuadrada lo que hice fue esparcir el acuarela para que quedara uniforme con una capa es más que suficiente y tienen que dejar que seque toda la noche para que al otro día puedan empezar a trabajar con el dibujo también pueden ustedes utilizar el color natural pero en este caso a mí me gusta generar este ejercicio ya con el fondo entintado porque ya no necesito meter tanta mancha de color alrededor del elemento por ejemplo en el dibujo también aproveché en sacar ciertas luces que las luces las saqué con la goma de una forma muy suave retiré como la capa de acuarela y generé como esta especie de grisa ya que eso me va a ayudar mucho para yo poder identificar también las zonas de luces todas estas son mis zonas más claras mis valores más altos entonces esto ya no va a necesidad no tengo necesidad de tocar en pequeños acentos que llegué a necesitarse vamos a utilizar el crayón blanco ok pero quería que ustedes observaran que es muy importante llevar paso a paso este proceso de tanto de meditación de la imagen como el saber qué es lo que queremos hacer porque nosotros vamos a poder trabajar de una manera más segura y eficiente para nuestra ilustración ok entonces vamos a iniciar el tintar yo aquí tengo mi paleta de color que fue lo que hicimos anteriormente esto me va a servir mucho de guía para yo poder empezar a generar el volumen y color entonces esto es meramente informativo y le recomiendo que lo tengan a la mano para que ustedes vean un poco y recuerden también qué mezclas fueron las que hicieron y empezar a hacerlas en el instante en el que voy a trabajar ok les voy a mostrar cómo es que empiezo yo a depositar el color y quiero que vean que al principio por ejemplo lo que dar en la acuarela es manejar capas por capas ok la primera capa tiene que ser muy delgada para nosotros tener un control de menos de menos a más entonces las primeras capas que vamos a generar van a ser capas muy delgadas vamos a ir llegando como a estos tonos altos entonces es importante que en el primer instante en el que nosotros empecemos a meter acuarelas estar consciente de eso ok entonces voy a empezar a hacer mis mezclas voy a decidir y voy a empezar con el cacomixle voy a dejar un poquito aquí esta parte para no mancharla entonces de nuevo voy a hacer la mezcla general en este caso voy a empezar con la parte de su de su lomito que es un café es este café general como tono general pues le pido en este caso es un café Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué empiezo con una densidad muy liviana? Porque así vamos a tener mayor control de generar el volumen. Si nosotros pusiéramos en nuestra ilustración una cantidad de pigmento mucho más densa, nos va a ser mucho más difícil, porque si ponemos capas encima, ya no se van a observar esas capas encima. Entonces lo bonito de la acuarela es dejar que de su naturaleza generar estas transiciones, de una transición liviana a mucho más lensa. Entonces eso nos va a generar más control y también esto lo tenemos que hacer capa por capa. Es importante que sepamos que el papel va a resistir una cierta cantidad de agua entonces nosotros tenemos que dejar que cada capa que nosotros pongamos absorba de manera natural. Otra cosa que se usa también es que para nosotros acelerar el secado podemos utilizar una secadora de cabello. Nos aguanta, por ejemplo, depositamos el color, secamos con la secadora de manera muy general, a una distancia no muy grande y también con el calor frío, no caliente. Entonces eso va a ayudar con el proceso de acelerar el secado. Pero lo que yo suelo hacer es al menos dejar las primeras capas, dejar secar de manera natural. porque él tiende a absorber el agua y el pigmento de una manera peculiar. Entonces ese tipo de secado podemos aprovecharlo para nosotros agarrarnos de ello. Es como si se generara una alberca, lo podemos observar aquí, y el pigmento se expande. Entonces a través de este tipo de secado natural creo que puede funcionar para estos elementos. Entonces la acuarela también es una cuestión de mucha paciencia. No es una técnica que es de un día para otro. O sea, yo puedo llevarme con esta ilustración de cuatro o cinco sesiones, realizarla. ¿Por qué? Porque tengo que dejar que seque. Aquí estoy poniendo un tono general. Me voy a ir con la parte de... de su rostro. De la cabeza del animal. Con mucho cuidado. Entonces si se dan cuenta, en mi paleta, las capas son muy livianas. O sea, estoy utilizando prácticamente este, este valor y este valor. a lo mucho arrastro el color y le pongo más cantidad de agua. Y ve la forma en la que pigmenta, que es demasiado. Entonces hay que tener ese control para nosotros no quemar con color que realmente no está en nuestra imagen. También tener un control de la cantidad de agua. O sea, si se dan cuenta, apenas y con la punta del pincel la estoy agarrando. Porque en el caso que si yo puse demasiada agua en la ilustración, por lógica se va a expandir. Entonces eso no va a ayudar en lo absoluto para nosotros tener ese mayor control con el color. Para esto utilizamos la esponja natural. La esponja natural ayuda a absorber esas cantidades de agua que nosotros no necesitamos e igual. Simplemente tocamos de una manera muy suave el papel y nos va a ayudar a absorber un poquito eso. Para esto nos funciona en estos casos la esponja natural. Como les decía este es un tono base. Hay muchos tonos en el pelaje del caco mixtle pero como tono base puede funcionar muy bien. que es este café. A pesar de que yo estoy viendo tonos más oscuros ahorita no me voy hacia los tonos oscuros siempre son hasta el final. Para tener ese control. ¡Gracias! Amén. 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 Como pueden observar, A mi me gusta utilizar mucho este pincel El número 11 Espero que lo hayan podido conseguir Porque Podemos generar mancha Y también línea Inclinando un poco el pincel Podemos hacer la mancha Repostándolo Y levantándolo un poco más Podemos hacer la línea Entonces nos puede ir generando Efectos Muy lindos Y aparte más prácticos Porque no tenemos que estar cambiando O rotando pincel a cada rato Esto es algo muy personal Es algo que yo he encontrado en mis procesos Que a mi me ha funcionado Todo ¿Vale? 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 II también estoy observando constantemente mi referencia es como volver a dibujar un poco con color ver el pincel como una especie también de lápiz para nosotros reafirmar ciertas características importantes en nuestra imagen que nos vemos en el próximo video En este proceso inicial también es muy importante nosotros cuidar el dibujo para no perderlo. Entonces por lo que prácticamente estoy generando como bloques de color, que estos bloques de color me van a servir como base para yo después ir poniendo más capas, ir generando poco a poco el volumen. A primer instante eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Puro bloque de color. Con mi pincel delgado me estoy apoyando en ciertas zonas que ya son muy pequeñas para yo ir como fundiendo el color. Me va generando esta especie de volumen. Me estoy suavizando un poco los planos de las hojas que están como una sobrepuesta sobre la otra. Entonces hay que dar también mucho esa sensación de plano. En la parte de atrás de los lirios, como son hojas que quedan en un tercer plano, como lógica en la imagen van a tender a ser más oscuras porque la sombra que proyectan los lirios o las flores hacen que no tengan luz las hojas de atrás. Entonces las vamos a poner más oscuras, voy a poner un poco más de pigmento que es algo más denso. Hacer la ilusión de los planos como de figura a fondo también es clave para nosotros poder generar volumen. Gracias. 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 Que sigan trabajando y nos vamos en la próxima.